Yo feliz saliendo sola en un día cuando de repente Me acerco al cine de los helados y me dais que me están siguiendo No habla inglés así que me dais esto Aquí ya le estaban preguntado por mis datos y averiguando si venía sola Al file querían llevarme por tr arroba a t arroba de vlnsas Marica pasó 10, 20, 30 minutos, 40 minutos, los mares no se iban, me señalaban, empezaron a señalarme Y pues yo ya me empecé a asustar Yo estaba como en severo drama, yo no sabía qué hacer Se fueron a donde el señor de los helados a preguntar por mí, mis datos, si venía sola, si no, si sí Y él les dijo, Marica, el señor es un ángel, les dijo que yo era la hermana Que yo venía con él, que no me podían hacer nada porque venía con él Y pues vieron que no hablaba turco Entonces, claro, se dieron cuenta de una y no se fueron El man, el calvito que se ve en el anterior video, empezó a hacer llamadas Empezó a hacer llamadas y empezó a llegar gente, empezó a llegar mucha gente Ahí fue cuando el señor de los helados me dijo, espérate Pidí un carro ya y yo te acompaño Entonces ahí, si quieren ir, hay Uber o Indriver Yo pedí un Indriver, el señor apenas llegó, me acompañó de una al carro Y hasta que yo me fui, no me dejo, pues, sola Y hasta que yo me fui, no me fui, no me fui